a un edificio de San Carlos, Torre 1, en el cual el tablero general eléctrico que alimenta todas las casas de apartamento, se produjo un accidente eléctrico provocando concentración de humo. Eso hizo que se canalizara hacia los pisos de arriba, por lo que alarmaba a las personas que vivían en el lugar, vinieron hacia planta baja y una vez que se hace presente el destacamento, constata que el tablero es que se había producido una gran concentración de humo, se coordina con UTE y se logra comenzar a restaurar la situación y ahora, como ustedes podrán ver, ya se está subiendo toda la gente nuevamente hacia su domicilio. ¿Se tuvo que evacuar este edificio, esta torre en particular, Jesús? En realidad, cuando la Torre 1, cuando pasó el siniestro, el inconveniente, una vez presente el destacamento acá, se auto evacuaron muchas de la gente y lo que se hizo fue solucionar el inconveniente y ahora restablecer la situación con todas las personas. ¿Cuáles son los riesgos de la inhalación de humo que había presente en las escaleras y en algunos apartamentos? Bueno, los riesgos, afortunadamente no hubo gran concentración de humo, se empezó con la auto evacuación de las personas porque vieron la situación y no hubo afectados. Sí, fueron dos menores por prevención y precaución hacia una asistencia para ver, para control. No hubo personas afectadas, ¿no? La concentración de humo fue mínima, más bien fue el olor que hizo que alarmó a las personas y fueron saliendo del edificio, ¿no? ¿Están pudiendo subir a los apartamentos ahora? Sí, ahora, como ustedes pueden ver, se está restableciendo la situación. La situación se recorrió, ya no hay más ni olor ni concentración de gases y humo en el interior del edificio y se restableció que todas las personas fueran hacia su domicilio, ¿no? Está aguda acá en el lugar, se hizo cargo de la situación y va a ser la reparación necesaria, ¿no? La situación se retiró, ya no hay más niña, no hay más niña, no hay más niña, no hay más niña, no hay más niña.